Y no erró respecto a tercera de Juan. Ahí yo me pregunto, y te pregunto, Gaby, ¿cómo sabes que la iglesia fue, particularmente en el tema del canon del Nuevo Testamento, guiada sin error por el Espíritu Santo, si negas la infalibilidad de la iglesia? ¿Cómo lo sabes, Gaby? Porque hubo un desarrollo, Santi, y no fue de un día para el otro. Si la iglesia fuese, a ver, Santi, ¿vos no crees que si la iglesia fuese infalible? ¿No hubiesen dogmatizado el canon en el siglo II? ¿No crees eso? Gaby, ¿vos te estás escuchando lo que estás diciendo? Pero, ¿por qué tuvo un desarrollo, Santi? Explícame, si la iglesia era infalible. Porque, a ver, ojo, hasta que Atanasio da la lista de 27, hubo discusiones. Y siguió a veces las discusiones dentro de la iglesia que vos decís que era infalible. Si la iglesia era infalible, ¿por qué en el ala oriental se negaba la canonicidad de Apocalipsis? Para el año 400, más o menos, todavía. Seguían negando. ¿Esta iglesia no era añada por el Espíritu Santo de Mara Infalible también?